La mala fortuna sigue rondando por los pasillos del TCM. Guillermo Almada confesó en conferencia de prensa que para jugar ante León perdió varios elementos. Diego Valdés y Ulises Rivas están descartados, mientras que van a exigir a Octavio Rivero. La baja de Rivas no es solo para el partido contra León, sino por lo que queda del Guardián en 2020 y una buena parte del comienzo del clausura. El mediocampista estuvo afuera por un golpe en la rodilla y Santos publicará el estado de salud del futbolista, pero el entrenador adelantó que estará una buena cantidad de meses fuera. Es baja por el resto del torneo y por la liguilla si llegamos a la final. Seguramente no lo vamos a tener, inclusive parte del inicio del campeonato. Unos meses tampoco, comentó el estratega uruguayo este viernes en conferencia de prensa. Diego Valdés está mejor, vamos a esperar a ver si puede hacer fútbol normalmente. Perdió muchos días y tiene que recuperar su forma. En el caso de Octavio Rivero, dijo que también viene mejorando. Ha parado menos días, prácticamente no lo dejó participar el fin de semana pasado, pero ese día entrenó diferenciado, pero ha ido mejorando paulatinamente, informó Guillermo Almada. Son lesiones bastante serias que nadie quiere que le toque a los jugadores que uno tiene, sobre todo piezas importantes, comentó el estratega del cuadro de Torreón.